Si Dios me quita la vida Antes que al fin Le voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Me voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Dios Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi seno Que en el mismo cielo No vuelvo a morir Y eso es solo un pensamiento Lo que en tu momento de locura Me confiesas Que cuando me besas Eres tan mía Como la playa Del mar Si Dios me quita la vida Antes que a ti Te voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Que cuide tus pasos Antes que a ti Antes que a ti